Continuamos con Capo Head Estamos ya en la sexta parte De este juego Y no sé a dónde ir ¿Qué quieres saber? A ver, ¿quién ahora? Voy a hacer muchas partes este juego, creo, directamente Espero en GKB, al toque, no más No sé si demora siempre así o es mi O es la laptop Perdón Terminamos de jugar un poco Y nos quitamos el friki fest Ah, puta madre, la planta, bro A ver No Pero si te acepto el día ¿Está bien? ¿Está bien usados o qué? De una vez me lo manché, así que Como si en primer golpe Se puede darme, se puede darme, se puede darme, sí ¡Ahhh mierdales! a brawl is surly brewing, it's on yo heared a maestria Ya, ya está. Ahí está, y no es que te ve tan difícil, solamente es esquivar bien. Y no me bajamos. Sí se lo puede ganar. Sí se lo puede ganar. Está malo. Ah, la mierda. Mucho mazerro. No. Tiene dos transformaciones. Todavía... Ah, la mierda. Ah, la mierda. Una otra pistola. Ah. Una otra pistola. Ah. Si seguimos así, no lo vamos a hacer. Echa tu madre. Mucho más cercano. Ahora, vamos. A ver. Está mal. Fue tanto bien. Por llevar esa vaina. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Nada. No me pego. No me pego. No voy a jugar Si se puede carajo Pero todavía tiene esta burbada Está malo No voy a jugar No Ni sé cuánto le ha faltado No, no se mueve No sé cuánto le ha faltado O sea, fue suerte No sé cuánto le ha faltado No creo que le falte bastante La verdad Ya en esta tiene que ser No sé cuánto le ha faltado ¿Tanto? No sé cuánto le ha faltado ¿Qué es esto? No sé cuánto le ha faltado Ah ya, vamos a ver si consigo No sé cuánto le ha faltado No creo que sea tan fácil la verdad No sé cuánto le ha faltado No sé cuánto le ha faltado Debo hacerlo seguido No sé cuánto le ha faltado 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 Deberíamos de... Deberíamos de editar los videos, creo, porque... A ver... Bueno, hasta acá nos dejamos, gente, nos vemos. Cuídense.